Y nuevamente, Amadeus Tú, eres la ladrona que me sobo El corazón que yo guardaba para amarme Ana, tú, por qué razón sin consultar Me hiciste amar lo que es la vida Me enamoré de ti Mi corazón es delicado Tiene que estar siempre a tu lado Trátalo bien, si me ha robado Cuídalo, quiérelo, bésalo, mímalo Mi corazón es delicado Tiene que estar siempre a tu lado Trátalo bien, si me ha robado Cuídalo, quiérelo, bésalo, mímalo así Vamos, muchachos, poniendo la cadera Ya bueno A nuestro amigo Pepe Un cariño Reinaldo Eres la ladrona que me sobo El corazón que yo guardaba para amarme Ana, tú, por qué razón sin consultar Me hiciste amar lo que es la vida Me enamoré de ti Mi corazón es delicado Mi corazón es delicado Tiene que estar siempre a tu lado Trátalo bien, si me ha robado Cuídalo, quiérelo, bésalo, mímalo así Mi corazón es delicado Tiene que estar siempre a tu lado Trátalo bien, si me ha robado Cuídalo, quiérelo, bésalo, mímalo así Tiene que estar siempre a tu lado Mi corazón es delicado Tiene que estar siempre a tu lado Trátalo bien, si me ha robado Cuídalo, quiérelo, bésalo, mímalo así Mi corazón es delicado Tiene que estar siempre a tu lado Trátalo bien, si me ha robado Cuídalo, quiérelo, bésalo, mímalo así Cuídalo bien, si me ha robado Cuídalo bien, si me ha robado Cuídalo bien, si me ha robado Cuídalo bien, si me ha robado